que se calentó con un recibimiento espectacular de la hinchada de Bolívar que por poco llenó el Estadio Siles, quedó poquito espacio en la curva sur para que el estadio esté totalmente lleno, Bolívar sí tenía el apoyo frente a este equipo del Santos con Neymar a la cabeza, el Santos que en un poquito más de dos meses perdió los dos partidos que vino a jugar a Bolivia al Estadio Hernando Siles primero ante Strongest y anoche frente a Bolívar al mediodía decíamos que era importante abrir la cuenta temprano tal cual como había pasado frente a la Unión Española y frente a la Universidad Católica Bolívar tuvo esa dicha en la jornada de ayer, un minuto treinta segundos tiro libre, zurda de Yasmany Campos, palo, espalda del portero Rafael y con ese toque de fortuna Bolívar se adelantaba del marcador uno a cero con el gol el segundo en ese momento de Yasmany Campos en la Copa Libertadores de América Se está pegando bien Yasmany Campos, está demostrando por qué no compró el equipo de Bolívar es un jugador importantísimo, es un jugador distinto que no había tenido fortuna en el equipo de Bolívar pero que la Copa Libertadores de América le estaban los resultados y jugó muy bien Bolívar, hay que decirlo, porque lo importante era ganar y después obviamente en el partido de vuelta ser harina de otro costal si es que Bolívar gana o empata o clasifica a la próxima instancia pero como local hizo lo que tenía que hacer el equipo de Bolívar lamentablemente recibió un golcito, pero son cosas del fútbol podía pasar en el partido y el equipo de Santos es un gran plantel, sin lugar a dudas por lo que significa Neymar que jugó un gran partido anoche como jugó también el partido frente a Stronger hizo definitivamente lo que él sabe quizás no siente demasiado el tema de la altura Neymar lo jugó muy bien ayer y tuvo cosas como esta por ejemplo para poder definir el partido de Santos a su favor veíamos la salida lamentable, salía de Ferreira al minuto 20 nuevamente se lastimó Cantero no es definitivamente el delantero que requiere Bolívar para la Libertadores o para el torneo doméstico y el Santos en la primera chance que encontró lo bajaron a Neymar, le pega el ano, manotea Arguello el palo, no hay fuera de lugar y aparece Marañá, un jugador que fue habilitado para el partido de ayer y marcó al minuto 34 el gol del empate dirigió el partido el chileno Enrique Osés no tuvo ninguna influencia en el trámite final del partido el Santos atacó poco, mucho menos en relación a lo que hizo frente a Diestrongues hace un par de meses atrás fue más defensivo el equipo de Muricy Ramalo y Bolívar le costó muchísimo llegar sobre la portería de Rafael aquí Frontini con el cabezazo no lograba romper la línea defensiva del equipo de Santos-Bolívar en el segundo tiempo y tuvo que hacer otro tiro libre y otra vez la ciudad de Yasmany Campos dos remates a balón parado le dieron la victoria a Bolívar victoria que es importante, ahora a defender este resultado en Brasil donde seguramente la cosa es distinta por la manera en que va a jugar el equipo de Santos nada imposible, sin embargo, mientras haya posibilidades hay que pelear un proyectil que cayó sobre Neymar en la recta final del partido dejando al jugador estelar del Santos un poco lastimado pasaron los minutos Neymar se enojó un poquito con la gente, con los árbitros y demás y el Santos tuvo esta única chance neta de gol en el segundo tiempo ¿con quién? con Neymar bien argollo para rechazar la revancha será el 10 de mayo Bolívar con victoria o empate clasifica el Santos clasifica ganando por 1 a 0 jugando en condición de local